Ray Bacon ha contestado a mi último vídeo en el comentario me explica que se arrepiente de haber comprado el modelo más básico de la Steam Deck porque no sabía si le iba a gustar y ahora que sabe que le gusta tantísimo se hubiera comprado el modelo más alto de la Steam Deck bienvenidos cubitos y si no eres un cubito que estás esperando dale al botón de suscribirte tenemos sorteo de Steam Deck y demás 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 bla 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 unete a nuestro canal de telegram en la descripción no te lo advierto más el vídeo de hoy viene a relación del comentario de Ray Bacon que se había arrepentido de comprarse un modelo y ahora se hubiera comprado otro modelo yo como tengo la experiencia de tener dos modelos de Steam Deck voy a decir para mí cuál es el mejor modelo cuál es la mejor inversión cuál es lo mejor que podemos comprar y elegir para empezar tenemos que saber que tenemos tres modelos de Steam Deck a elegir o reservar el primero en un modelo el más básico de todos cuesta 419 euros o 399 dólares tiene una capacidad de 64 gigabytes el segundo modelo es de 550 euros y tiene una capacidad de 256 gigas y el modelo más premium por así decirlo cuesta 680 euros y tiene una capacidad de 512 gigabytes llegados a este punto cuál es el mejor modelo no hay ningún modelo mejor que otro todos te vienen con las tinta y deck que es una consola impresionante e increíble pero en este vídeo voy a dar mi opinión personal después de tener dos consolas dos modelos distintos de steam deck en concreto tengo el modelo de 64 gb y el modelo de 256 gb en este momento de estas dos consolas tienen los mismos gigas vale porque a la de 64 gb le he puesto una memoria microsd de 500 gb y a la de 256 le he puesto una microsd de 256 gb con lo cual las dos tienen ahora mismo 500 gb alrededor de 500 gb cada una con lo cual son la misma consola es decir también aquí puntualmente que la última consola vale la más premium tiene una pantalla anti reflejo cual convierte que estos tres modelos sean exactamente la misma consola pero con diferentes tipos de capacidad de memoria antes de dar mi opinión personal de cuál es el modelo que yo ahora mismo me compraría y el que recomiendo comprar es decir que se ha reservado alguno de estos tres modelos o ya lo has comprado enhorabuena la máquina es increíble es una pasada de máquinas vamos así que mi enhorabuena y no te comas la cabeza vale como la ley con que se arrepentió de comprarse esta y se hubiera comprado esta y a lo mejor pues compraste esta y ahora hubiera preferido la más barata con lo cual vamos a analizar primero los precios vale la consola más barata cuesta solamente 420 euros y esta consola te incluye el estuche y los gastos de envío para ponerte en la puerta de tu casa con lo cual creo directamente que aquí vale que está perdiendo dinero cuando empiezan a subir la memoria empieza a subir drásticamente el precio de la consola hasta llegar a un precio de 250 euros más del base solamente por 500 gigas con lo cual creo que en estos modelos valve empieza a recuperar un poco de inversión un poco de dinero que evidentemente se están dejando en este modelo esto vale evidentemente lo ha hecho para que esta consola tuviera éxito y evidentemente pues que le devuelvan el dinero comprando en steam que es lo que pretende valve dicho esto puede decir para mí teniendo dos consolas teniendo la experiencia de mis dos consolas una de 64 gb y la otra de 256 gb mi recomendación es comprar la más básica porque yo por ejemplo mi consola de 64 gb la he convertido en una consola de 500 gb con solamente 45 euros más lo cual me da una cifra de 475 euros y la he convertido en esta consola de 280 euros sin contar con evidentemente la pantalla antireflejo pero en vez de gastarme 250 euros más en conseguir esta capacidad simplemente me he gastado 4 45 euros de una memoria micro sd que compré en amazon pero es que además si no te vale con 500 le puedes añadir una de un trabajo que a día de hoy que lo puedo mirar cuesta 170 euros con lo cual con 170 euros que no son 250 que cuesta esta pues ya puedes tener también una que no solamente es de 500 sino que dobla el precio recordemos que estas son 250 euros más tendría 500 y está con un tera de una micro sd sería por 170 euros nada más con lo cual y dicho esto creo que lo más sensato para nuestra economía sería conseguir esta consola por el modelo básico y ya luego aumentarlo y no va a salir más barato que comprar estos modelos más grandes incluso si quieres una ssd y no quieres estar con micro sd también puedes hacerlo más barato comprando una de 256 ssd y cambiar cambiándosela sin ningún problema dicho esto de decir que quien tenga reparos en este en estado giga es decir que una nintendo suite trae 32 gb y hay que comprar una micro sd sí o sí y ahí es donde tienen que amanecer los juegos así que no debería ser una barrera mental esto de comprar una micro sd o aumentar la capacidad de memoria de esta consola por una micro sd que aparte ya se ha demostrado que tiene casi las mismas velocidades que los discos ssd que incluyen los modelos superiores una nintendo suite oled que ahora trae 64 gb igualmente tendrías que comprarle también una micro sd mi recomendación para que ustedes no gasten tanto dinero para que ahorren dinero es comprar la de 420 euros pero no solamente por eso sino que esto es un mensaje a valve si nosotros empezamos a comprar estamos en esta consola básica nosotros vamos a decir oye mira cuando sale la latín de esto queremos también un modelo básico si para mí había que conseguir ya que una empresa se había adignado a sacar este pedazo preciado que incluye consola funda y en los gastos de envíos hacia la puerta de casa creo que tuvimos que haberlo aprovechado porque creo sinceramente que aquí están perdiendo dinero y hubiéramos dado una señal a esa empresa decir en las tiendas dos sácame un precio competitivo también pero bueno no lo hemos hecho hemos reservado los más caros y es lo que toca en este caso no creo que los más caros que los modelos más caros sean mejores vale no es una consola o sea no son los modelos en los que dice no el modelo más grande del premium no vale aquí con el modelo básico podemos tener el modelo caro y mejor porque nosotros podemos toquetear la consola completamente como no plazca vale esto no es que el más caro es mejor no es la misma consola en las tres salvo que la más cara tiene una pantalla anti reflejo dicho lo cual claro dicho lo cual este no es el momento de reservar la vale la reserva ya va por octubre de 2022 o posterior y seguramente es muchísimo posterior pero muchísimo me da mucha pena porque esta consola si estuviera en tiendas se estaría vendiendo muy bien y tendríamos un público muchísimo mayor aparte de que tengo muchísimas ganas también de que la consola llegue a latinoamérica ya pero qué es lo que pasa que vale está muy muy jodida con todo esto o sea nos da bastó para todavía las reservas del año pasado que hicieron el año pasado así que cómo va a atender a los que vayan ahora a reservar y no solamente eso sino los países que todavía no llega a tender como ya he dicho se ha comprado uno de estos tres modelos o lo tiene reservado de hace tiempo enhorabuena hay gente que no puede ni siquiera reservarlos a día de hoy porque no llega a sus países y aparte de eso es una máquina increíble que vale muchísimo la pena es una pasada entonces no saben la suerte que tienen y dicho esto quería dar mi mensaje y quería dar mi opinión de personal de por qué la más básica para mí es la opción ideal y bueno ya ha dicho aparte del mensaje que le podemos lanzar a la empresa también está el que vamos a ahorrar dinero vale vamos a ahorrar dinero la capacidad yo tengo las dos consolas que tienen las mismas capacidades las dos 500 ya bailando y las dos me funcionan igual de bien con lo cual aquí he hecho un gasto de 120 euros más por ésta que a día de hoy no lo hubiera hecho hubiera comprado dos de 64 gb y hubiera comprado después como la otra por si 45 euros si 45 euros una micro sd en amazon de 500 gb vale cuando quiera un tera pues evidentemente no tendré que gastarme 250 euros más en 500 sino en un tera me gastaré 170 que es a lo que vi hoy las micro sd en amazon así que nada este es el vídeo de hoy que era mi opinión teniendo dos consolas y viendo las velocidades y el comportamiento de las dos y nada nos vemos recuerden que voy a sortear unas tindex recuerden que tengo un grupo de telegram para el sorteo de las tindex y para las dudas y todos estos temas así que nada me despido suscríbanse si quieren y si no pues no pasa nada lo sigo viendo adiós chao chao y pórtense bien